Voy a cortar esto Bueno, igual apenas hace días Alejandro Spacer le comentó Corazones en una foto de este exposito En Instagram, ahora solo tenemos Que esperar a que salgan una su serie juntos Ver la química y si deciden hacerlo Público, lo que sea que tengan O sea bro, esta foto Es de Alejandro y Minnie Y esta, esta bebé Es la bebé de la hermana de Minnie Pinche Carla Panini wey Ya estarás contenta Posdata, todavía ayer Minnie tenía varias fotos Con Alejandro Spacer pero ya las borró Todas, Alejandro borró La mayoría pero aún tiene algunas Y bueno, de hecho yo si vi eso Y si, Minnie borró Todas las fotos que tenía con Alejandro Todas, menos las fotos Que están relacionadas con la serie El club, yo me imagino que es por contrato Y con la productora Wecher Finn Este, pero Alejandro Borró unas como muy Muy, no sé No sé Borró bastantes Pero dejó bastantes también Y hay una muy reciente que también dejó Bien tóxico Bien tóxico, ¿verdad? Agregaré este video Que se los pondré por ahí Madre mía, Madre mía, qué bonito A través de la web A través de los 40 No, qué bonito Lo estáis haciendo Y qué bonito No sé Por cierto Que el Quien sabré Que hace bien poquitos días Sacó Prisco En su nuevo disco Que es una auténtica maravilla Chicos y chicas Creo que llega el momento De que os diga Que en nada De que disfrutemos Y mucho Encima del escenario De un disco maravilloso Y de una artista Que disfrutaron Madre mía, Madre mía ¡Eso! ¡Hostia, hasta dos! ¡Hostia, hasta dos! ¡Hostia, hasta dos! En lo de Lo de Madre mía, Álvaro ¡Uy! ¡Uy! Es de noviembre de 2019 En los premios Los 40 de Madrid Y está Exter Esposito Y Álvaro Rico Su ex Ahí ya eran ex ¡Muy meloso! Se escucha en el video Que las fans dicen Que se besan Pero ustedes juzguen Y aquí Ya se había likeado Y comentado Con Alejandro ¡Sí se besan! ¡Güey! ¡Uy! ¡Bellísima! Ay, pues sí, bro Bueno Cabe recalcar Que apenas unos meses Antes del video anterior Dieron por terminada Su relación En julio de 2019 Ya que Álvaro En una entrevista A la revista Hola Dijo que ya no estaban juntos Pero que la quería Y eran buenos amigos Me acaban de mandar esto A una chica Una chica de enero Los vi en un antro En España Y según dice Estaban perreando ¡Uy! Otra aportación Anónima Que me acaban de hacer llegar Por DM Estaré alejando En un antro de España Hace unas dos o tres semanas Uy, que Alejandro Me perregué Aquí otro video De ellos el mismo día Muy abrazaditos En un antro en España Uy, se ve que Eres súper Reggaetonera Y me cae muy bien Se ve que Eres súper Reggaetonera Me cae súper bien Bueno Y ven que les dije Que Alejandro y Ester Fueron a tatuarse Al mismo lugar En España Pues resulta que Él y Mini West Ya comparten Un tatuaje Idéntico ¿Cómo? O sea Él y Mini Se tatuaron juntos También ¿Quién sabe cuándo? Supongo que cuando De la novio Ah, de hecho Esta es la última foto Que Alejandro Tiene con Mini En su Instagram Y de hecho Es una foto súper reciente Es una foto de octubre Creo Y me la ha borrado Mal No Y mira Aquí está el tatuaje De Mini Y Aquí está el tatuaje De tonto Me pasaron Una info Que Ester y Alex Pasaron juntos El día de San Valentín Y aquí las pruebas Ya mamo Por fin Mira Aquí Ester Y se ve como La playera Toda wey Ah ya 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 Y mira Aquí Alejandro subió Esta historia Y es la misma playera El mismo día Estuvieron juntos En San Valentín Ay Es que me causa Tanto Porque Wey Pobre Mini Eso no se hace Bueno Aquí más testimonios De varias personas Que los han visto Dándose amor Y cariñitos En público Vi Tu hilo De Alejandro Spacer Y este Exposito Y tengo una Mini aportación El 29 de enero En la madrugada Pues La chava De esta cuenta Subió stories Donde ellos bailaban Y así Y dijo Que se la pasaron Besándose Y que eran como novios Y le tomó Estas dos fotos Ok Bueno El 13 de marzo Una amiga Que los encontró En Tulum Y me dijo Que estaban de besos Y en amor Ok Y por último Ayer Que fue El 20 de marzo Esther subió Una foto a Instagram Con la descripción Pez Y un corazón Supongo que Por Polo Y Álvaro Rico Comentó Un corazón Será que solo Son buenos amigos Y no otra cosa Eso ya es Meterzaña Y yo no voy a hacer Después de meterzaña Hoy Alejandro Subió Esta foto De la ciudad De Londres Puso algo De los recuerdos Y Esther Le comentó Un corazón Amarillo Mismo que Yo utilizo Una foto Que subió En enero Igual en Londres Lo que nos da Entender Y que estuvieron Juntos allí Instagram Y en una indirecta Le puso En la foto Le puso Londres La cuarentena Y los recuerdos Y luego Ay Y este Exposito Me enviaron Por DM Estas Otras fotos De ellos Juntos Que nos habían visto La primera Es en Tulum Y la segunda En un andro En España Bueno Estas fotos Son de hace una semana En la CDMX Acabo de darme cuenta Que Alejandro Estuvo en el cumpleaños De Esther Celebrando Junto a amigos De ella En un andro En España No había nadie más Conocido en la celebración Al menos Yo no conozco A nadie más O sea Como famosillo Solo estaba Alejandro Ninguno de sus compañeros De élite Ni nada Y según su superamix Pero bueno O sea Fue como una fiesta Como de amigos Más privados De antaño Y él estaba Alejandro ¿Por qué? No Porque ya cumplieron Obviamente Wey Y o sea Y ya había cumplido Apenas 20 años Aquí hay una foto De ellos En Tulum Con varios amigos O sea Y fueron de viaje En pareja En pareja No Con Esther Wey Por eso Esther fue con Sue No Esther fue con Alejandro A Tulum Y fue un viaje En pareja Bueno ¿Por qué te pasa? Bueno Aquí un video De los primeros encuentros De Alejandro Space Serie 3 Esposito En octubre 2019 En la fiesta De despedida De Ana Paula Por parte Del crew De Elite En más fotos De ellos En las primeras salidas De octubre Observen bien La segunda foto Pues en el siguiente Slick Pondré Un video Donde Esther Trae las gafas De Alejandro Actualización Esto pasó hace un ratito Que fue el 22 de marzo En vivo Estaba en vivo Esther con una amiga Alejandro comentó Que Marta Que es súper amiga De Esther Ha estado en su casa O sea en la casa De Alejandro Aquí en México Supongo que Acompañado Acompañando a Esther También le comenta Que Esther Si ha probado el mezcal Supongo que Lo hizo estando En YouTube Hace unas semanas Minnie subió Esta foto En Wood ¿Qué pasa? Y su compañero De la serie del club Le comentó Estar soltera Esta de moda Y ella le puso Hice todo este llanto Por nada Pues me caí muy bien Pero bueno Aquí podemos ver Como Minnie Bien linda Le hizo una cena De despedida De Alejandro Cuando él S iba a España A grabar la serie Con Esther Evidentemente No se le ocurrió Lo que iba a pasar Estos son los tatuajes Que se hicieron Esther y Alejandro El mismo día Y mira Te dije Este tatuó Bay Se tatuó 593 No creo una fecha Güey Pensé que era una fecha Son números Ok Me confundí Y con estas fotos Es que Minnie En su descripción De Instagram Tenía Como de que era ¿No? Y tenía Algo como de Tengo una productora Y arrobaba A Wechel Fins El perfil De Wechel Fins Para cuando yo Investigué Que fue ayer Todavía existe Este Ayer fue jueves Este perfil Todavía existe Pero Minnie Quitó este perfil De su De su Instagram Y puso Una nueva casa Productora Que se llama Wechel Fins Que supongo Es una productora Solo de Minnie Y o sea La cuenta Sigue existiendo Y en la descripción De la cuenta Sigue diciendo Que los dueños Creo Son Alejandro Y Minnie Y los arrobas También ¿No? Pero Minnie Ya lo quitó De su descripción De Instagram Que perra Mi amiga Ajá O sea Y puso Otra casa Productora Solo con su apellido Bueno ¿Tú qué opinas Oye? Pues El wey Es un imbécil Este Y ojalá Este Regrese con su ex ¿Verdad que sí? Sí Sí Ojalá Sí Uy es que Qué pedo Eso no se hace No Bueno ¿Ustedes qué opinan? Yo A huevo que la engañó A huevo la engañó Sí la engañó A huevo la engañó O sea De que la engañó La engañó Pero es que O sea No está mal Terminar una relación larga No está mal O sea Si ya no quiere estar con alguien Terminarlo No hay pedo Lo que está mal Es como Engañar Y mentir Bueno no sé si le mintió Pero a huevo la engañó Y las cosas Y el cómo terminaron su relación Pues creo que no fue de la mejor manera Porque siendo Personas que se conocen De tantos años Pues crecieron juntos Prácticamente Entonces Cuando terminas una relación así No es como que Lo último que quieras No es como que Lo último que quieras hacer Es ver a tu ex Al menos que hayan terminado mal O sea Muchos Muchas relaciones Que llevaban años Y terminaron Siguen siendo amigos Porque pues pasaron muchas cosas juntos Terminaron porque los dos lo decidieron Y cosas así Y ellos terminaron hasta bloqueándose Yo me di cuenta de que Mini bloqueó a Alejandro Porque automáticamente Porque lo bloqueó Cuando todavía no había eliminado Las fotos de su Instagram Y automáticamente Cuando bloqueas a alguien Todas las etiquetas que tienes Se borra Y ella no tiene etiqueta de Alejandro En ninguna foto Ni él Ni él a ella Porque lo bloqueó Básicamente Para bloquear a alguien Con quien tienes Una casa productora Juntos O sea Dime chismosa Pero No se preocupen Uriel vive cerca Ninguno de los dos sale Solo Nos hemos visto De que dos veces En esta cuarentena Y eso es todo Y pues nada Se cuiden Como les dije En el video anterior Mini West Ya confirmó Que creó su casa productora Se llama West Films Es ella sola El primer proyecto Que va a tener Es la sécula De la película Me gusta Pero me asusta Igual la protagonizará Con Alejandro Speitzer Pero esta vez La casa productora Será solo de ella Que va a tener